Vamos a hablar con el administrador de Vialidad Provincial, el ingeniero Ricardo Abad, justamente para conocer el avance de los trabajos y cuándo estas obras podrían estar finalizadas. Ingeniero Carolina Glasberg, lo saluda. Bienvenido a Telefe Noticias. Sí, buenos días. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Muy bien, yo. Ingeniero, ¿qué podemos decir de estas obras? ¿Qué avance tienen? ¿Cuándo estarían terminadas? Mire, en realidad estaba previsto que terminen ahora. Sí. A fines de diciembre. Ese era el plazo de obra que teníamos. Ahora, más allá de las lluvias, que los pronósticos se están cumpliendo más o menos lo que sabíamos. Digamos, sabíamos que no iba a llover mucho durante diciembre, que íbamos a tener un par de tormentas, nada más. Más allá de eso, a ver, se trata de una obra que tiene 80 años de antigüedad, que lo único que se había hecho en la década del 90 era cambiar el arco. O sea, que los estribos, que son los muros de los costados donde apoye el arco, esos tenían 80 años. Y esos eran casualmente los que estaban fisurados, ya no tenían verticalidad, y por eso nos urgía hacer el cambio de la estructura. Sí, está claro. Porque podíamos tener un colapso. Sí. Sí, de hecho estamos viendo en imágenes, mientras usted habla, el trabajo de la maquinaria y cómo colapsó con apenas iniciar las tareas. Claro. Entonces, ahora, de esos muros tan viejos no teníamos muchos antecedentes de cómo estaban hechos, cómo eran las fundaciones, a pesar que se hicieron algunos estudios de suelo y algunas prospecciones, pero no teníamos la cabal idea de cómo era. Entonces, se proyectó un tipo de fundación que cuando se lo demolió al otro nos dimos cuenta que podía ser distinta, mucho más eficiente y posiblemente hasta más económica. Eso todavía no lo tengo claro, pero la fundación ya está diseñada, la nueva fundación. Para plantear esa fundación había que contratar, la empresa tuvo que contratar profesional, hacer los cálculos de las fundaciones y demás, y además no se olvide que es una obra pública que no podemos terminar hablando de palabras que hace esto o aquello. Hay que aprobarlo por resoluciones, todas las modificaciones que pueda tener. Entonces, eso es la verdad que es lo que se ha demorado un poco. La parte superior está hecha, está en fábrica. O sea, las vigas principales del puente están hechas, hay que trasladarlas nada más. El tablero del puente también está hecho. Lo que falta ahora es hacer las fundaciones que están trabajando en este momento, las columnas laterales, que deben ser los estribos, y ya se lo empiezan a montar conjuntamente haciendo unos muros que lleva... ¿Y esto cuánto tiempo puede llevar, digo, para que el paso a San Javier sea directamente por ese mismo trayecto? Yo creo que nos estamos estirando hasta cerca de fines de enero. ¿Fines de enero? Sí, desgraciadamente. Ahora, mire, en relación a la época que había que hacerlo... Sí. En la época que hagamos, alguien está descontento, obviamente. Nosotros pensamos que esta era una época apropiada por dos motivos importantes. Uno, que a los escolares, que son muchos, los que bajan a estudiar en Yerba Buena, son muchos, y a las maestras también, era a los que menos impactábamos en esta época. Por otro lado, generalmente, también en esta época, por la falta de lluvia de todo el invierno, todos esos macizos que nosotros teníamos que tocar, ya están más secos, digamos, no tienen un gran componente de humedad como lo tuvieran si lo hacemos en marzo, que están recién cargados de toda el agua. Entonces, por eso este fue el momento que se eligió. Sí, está claro que hay cuestiones que ustedes, como ingenieros y profesionales, entienden mejor, pero más allá de esto de la época, los operadores turísticos estaban pidiendo algún tipo de contacto, que alguien se acercara, que les explicara, que les diera un plazo aproximado. Con el dueño, por ejemplo, presidente de la sociedad, de la FED, y presidente de la Cámara de Turismo, hablé por teléfono, él tiene mi teléfono, más hablamos, no es que... O sea que no hubo falta de contacto, según usted está respondiendo. Perfecto. Es posible que sí, es posible que la falta de contacto haya sido antes de la obra. Ahí puede ser. Durante la obra, yo ya he hablado por teléfono en un par de oportunidades, creo, con él. A ver, no se puede hacer una votación para hacer esta obra. Yo no podía votar una obra que se puede colapsar y que me digan, no, no se la puede hacer en este momento. ¿Y a quién le voy a explicar si colapsa? No, eso está claro, había que evitar cualquier tipo de tragedia si es que las fisuras generaban algún riesgo. Eso no se pone en discusión. Estoy repasando lo que señalaban los operadores, digo, para poder ofrecer estas respuestas también. Señalan que el camino alternativo por Villanueva para llegar a sus emprendimientos turísticos en San Javier no tiene la señalización suficiente para que la gente pueda llegar. Digo, eso, usted como vialidad, lo puede ver para que quizás en el camino alternativo la gente pueda entender bien el recorrido. El camino subiendo de Villanueva lo hemos mejorado muchísimo, lo hemos pintado, están pintadas las líneas, la señalización horizontal, también tiene señalización vertical. Si usted me está diciendo que faltan, es posible que falten, no lo niego. Hay que verlo al vandalismo también, que es espantoso, pero si me lo están sugiriendo que están faltando, obviamente, nos hacemos cargo de eso. Carteles indicativos pedían los operadores. Todos me han dicho que ese camino por Villanueva, a ver, más allá de que yo lo he visto, obviamente, antes de desviar el tránsito. Ese está en buenas condiciones. El que está en regular condiciones es el que viene desde Tapia. Ese es mucho más largo. Claro. Pero ese no está en sus mejores condiciones, la calzada sobre todo. Perfecto. A ver, lo que pasa es que yo no entiendo a los operadores de turismo, obviamente. No es que desconozca todo el daño que se está causando. Lo que sí digo también es que, a ver, ni siquiera es un camino a los valles que cuando se corta no pasa nadie. Hay alternativas. Y de hecho, si usted va un fin de semana a Loma Bola, que ahí sí suben por Villanueva, está lleno. O sea, sí circula mucha gente. Y el circuito tradicional tucumano, que obviamente es más cómodo cuando uno sube por San Javier, no hay duda. Pero bueno, no podemos hacer algo sin algún costo. ¿Qué vamos a hacer? Intentamos que sea el menor posible. Está claro, ingeniero. Está clara la respuesta oficial. Y entonces nos quedamos con esto. Finales de enero estaría terminado el trabajo, o por lo menos... Esperemos que sí. ...es lo que tienen en carpeta previsto. Y también de dejar en claro que era un trabajo urgente. Y que esta era la mejor época del año para que las estructuras no estuvieran cargadas de agua. Se entiende a la perfección, por lo menos la indicación desde Vialidad. Y vamos a ver qué pasa con este camino alternativo, si es que lo pueden chequear o comunicarse con los operadores. Creo que las posturas se pueden acercar fácilmente. Gracias.